Atención, General Sanabria sale de la policía. General Salamanca, nuevo director de la institución. El presidente Gustavo Petro confirmó la salida al general a través de su cuenta de Twitter. El general Henry Sanabria, actual director de la Policía Nacional, sale de la institución. Su relevo se ha después de las polémicas que en estos ocho meses marcaron su gestión por los comentarios religiosos que lanzó en relación con el servicio policial. El propio presidente Gustavo Petro confirmó la salida al general Sanabria. Además notificó que el nuevo director de la policía será el general William Salamanca. Agradezco el aureo de trabajo del general Henry Sanabria y la general Jacqueline Navarro en la Policía Nacional. El nuevo director de la policía será el general William Salamanca. Es un mayor general de la reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución, publicó el mandatario en Twitter. El mandatario también confirmó que el general Tito Castellanos asumirá la dirección nacional bajo un cargo, a la espera de que Salamanca se reincorpore a las filas. Castellanos se venía desempeñando como jefe del Servicio Nacional de Policía y su nombre suena como posible subdirector. Esta no es la primera vez que un general les llamaba al servicio para asumir la dirección de la policía. En 2002, el entonces general Teodoro Campo fue convocado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para retornar a la institución y dirigirla a la fuerza pública. La salida de Sanabria sea después de las polémicas declaraciones que dijo, en repetidas ocasiones, sobre Dios, la religión católica y la función de la mujer en el hogar. Afirmaciones por las que sus críticos lo señalaron de estar liderando la institución con una tamándula en la mano. El general Sanabria fue designado como director de la policía por el mismo presidente Petro, quien en agosto de 2022 hizo un revolcón en los cuarteles con la salida de una ventana de generales como una medida para contrarrestar los casos de corrupción en la institución. El llamado a calificar servicios para los uniformados que tenían más tiempo de servicio en la institución hizo que él fuera el siguiente en la lista para asumir el liderazgo, como un rostro que representaría ese cambio que prometió el gobierno. Paso, la Comisión de Género del Congreso la había pedido al presidente que retirara el cargo a Sanabria, reclamando que debía darse una separación del Estado de las creencias religiosas de quienes están en cargos públicos. Esa misiva había sido firmada por congresistas como Jennifer Pedraza y Humberto de la Calle, entre otras voces del PSOE legislativo, que pusieron en tela de juicio la administración de la ahora director de la policía. El diario El Colombiano había conocido testimonios de ex directores de la policía y uniformados sin servicio que daban cuenta de las fisuras que se estaban tejiendo al interior de la institución por las declaraciones del general Sanabria, a quien señalaban de estar liderando a la fuerza pública con la Biblia en la mano.